Yo le puedo asegurar a usted que eso es real, ahorita un 90%. Así de claro fue el presidente del comité sobre la idea de tener un nuevo centro deportivo en Pérez Celedón. El principal problema que presentamos todos los 81 cantones ahí presentes fue infraestructura. Entonces, un estudio realizado que realiza el ICOER con las diferentes entidades que tiene, determinó que estos cinco cantones carecen de infraestructura que es urgente. Y es que el Valle del General necesita varias instalaciones deportivas. En el caso de nosotros, para nadie es un secreto una piscina de 50 metros es lo que hace falta. Hace falta canchas de tenis de campo y otras más, ¿verdad? Que en eso se está trabajando. De concretarse será en otro terreno aparte del polideportivo y esperan el apoyo de las instancias municipales en todo este tema. Exactamente, eso ya la municipalidad es la que tiene que poner la parte que le corresponde a ellos. La municipalidad tiene mucho terreno para hacer otro complejo, claro que sí. Y eso vendría a solucionar en parte una gran necesidad que tenemos acá en el cantón. Nosotros sabemos la buena voluntad que tiene este consejo municipal. El presidente del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón lo cree posible a corto tiempo. Yo le doy un 90% de efectividad porque es un recorte que le hicieron de 23.500 millones de colones a un megaproyecto que iban a hacer en San José y la filosofía de este señor ministro es descentralizar el deporte y ya la gran área metropolitana ya está que estorban los campos deportivos. Serían seis cantones donde se levanten estos centros deportivos. Pérez Celedón sería el único en la zona sur de nuestro país. ¡Gracias!